Pero que me ha pasado celeste yo Potion ex potion El remolino Vente a remolinear Vente a remolinear Vente a remolinear Que se enfada Ey, que lo he esquivado Cuidado Cuidado No, corre No No Va, que lo tenemos Payaso No Me mata Lo tenemos Vamos A tres de vida Siempre estoy a dos, tres de vida Y el tío este No me ha ayudado en nada Hombre, Selenita Muchas gracias por esa pedazo de raid Muchísimas gracias Selenita Que te trae por aquí Porque normalmente haces directo más tarde No esperábamos que un claro No esperábamos que un claro como este fuera tan traicionero Esa bestia surgió violentamente impidiéndonos el paso y no pude hacer nada por ellos Son soldados No tienen entrenamiento Un momento que ahora te lo agradezco bien Hacerle una promo a Selenita Porfis Burry, creo que estás por ahí Saikyo Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pero hoy me tengo que ir a trabajar ahora Entonces he empezado antes Ah, vale Pues que vaya muy bien el curro Que vaya muy bien el curro Que vaya muy, muy bien Eh, yo estoy aquí con el Soldiers nivel maestro Nivel maestro Porque por culpa de Burry Me lo tengo que pasar a nivel maestro Porque me dijo ¿A que no tienes huevos a pasártelo a nivel maestro? Me dijo eso, ¿eh? Y me dice Si no te lo pasas a nivel maestro No me suscribo Me dijo Además también Es que Burry es un puerco O sea, es un puerco De las dos maneras, ¿eh? Es un puerco Es un puerco en sus chistes Y como mala persona también Nada, es broma Os dejo que no iré tarde Un besito Que vaya muy bien, Serenita Muchas gracias por la raid Un besito Nivel maestro Con extra dificultad Porque no gasta pociones Es verdad Pero eso ya por mí No tiene entrenamiento Para luchar contra estos monstruos Soldado No conozco estas tierras Pero estoy seguro De que acabas de hacer historia en ellas Suelo pensar que mi cometido Es daros esperanza Pero en realidad Sois vosotros los que me la dais a mí Gracias por recordármelo Menudo motivado, ¿no? Todo el mundo es muy motivado en este juego No sé tú Pero yo jamás aceptaré este destino Juro que llegaremos a los confines de este mundo Si hace falta para salir de este lugar Ahora lo tengo claro Parece que ya estamos en las proximidades de la ciudadela Deberíamos recuperarnos allí Después me encargaré de darles un entierro digno Te veo más adelante No quiero dejar mucho tiempo sus cuerpos a la intemperie Y a merced de las bestias de este bosque Menudo motivado Alguien dijo Kuro Buenas, Kuro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas 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 Buenas